Quiero ver los chicos gritando con la cara pintada, con la camiseta de boca de Vélez del Rojo. La cancha de Vélez explota de chicos y de gente que quiere patearle al Loco Gatti. ¿Por un premio o por estar adentro de la cancha pateando junto a vos, Javier? Hola. Hola, ¿qué tal Matías? Aquí estamos. Buenas tardes. Es impresionante a través de la tele. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que me estoy sumergiendo en el maravilloso hundo del fútbol. Los cerros vengo con todo, ¿eh? Vengo con las patas, me puedo mostrar las patitas. Vengo ya preparado de pieza a cabeza. Muy cómodo. Para sumergirnos en esta impresionante cantidad de premios. ¿Quieres que me sumerja allá? Sí, y muy cómodo para patear también es eso. Te digo de bárbaro, voy adelante todo ya con la inversión en Loco por el fútbol. Hola, amigos de Loco por el fútbol. Acá estamos con todas las tías bien puestas. Vamos a dar un montón de premios. Tenemos 100.000 dólares. Tenemos autos 0 kilómetros. Tenemos viajes. Tenemos de todo. Bueno, bueno, salí de ahí que te vas a ahogar. Voy a salir. Salí, salí. Y acá tenemos a salvarlo con los todos. ¡Al Loco Gatis, el señor! Y no se le bocó el filo. Uno de los que recuperó el barco ahí en Ecuador, citó vos, de los 4.000 millones de dólares. Ahí estamos. Lo repartí, ¿eh? El otro era vos, Loco, puede ser. El Loco era el otro, seguro. Pero te digo una cosa. El Loco sí que está repartiendo premios porque yo no sé. Hay gente que tiene que estar dejando meter alguno de los penales. ¿Es verdad? Tengo una poca privacidad para el error, pero sí, es verdad. Yo quiero que la gente gane. Ahora me dijeron que aparte van a participar gente por televisión desde la casa. Es una novedad hoy. Me alegro mucho. Hay novedades, Matías. Enseguida las vamos a estar contando, seguro, ¿no? Ajá, sí. Ahora se las cuento bien. Tiene que ver con que gente se hable de la casa. El hijo, un participante para patear. Y gane lo mismo que el participante. Bueno, explico. Enseguida estamos, pues, desde acá. Y te digo, con este marco incomparable de gente, fíjense lo que es la cancha de la madre. Adelante, Matías. Aquí estamos, Matías. Sí. Con todo. Y esta chica que es de Ranela. Yo tuve recién matas de Ranela. Bueno, para la gente que está en casa, que no se den más manija, porque ahora pueden también conseguir, precisamente, participar por teléfono, como hemos visto recién. Ana María, ¿escuchas bien? Sí, perfecto. ¿Quién es acá el primero de ellos? ¿Cómo te llamas? Marcelo Región. Marcelo. ¿Puede ser este? ¿Puede ser él? ¿Tú te llamas? Diego Rodríguez. Mostremos los bien. Mostremos los bien. Marcelo Región. Damián. ¿El tuyo es? Osvaldo. Osvaldo. Osvaldo, acá es Osvaldo. Y tú eres... Cecilio. Cecilio, que viene sin zapatillas. Este es un nuevo estilo, ¿eh? Uy, nos gusta. Yo no sé, Matías, ¿cómo quieres hacer? ¿Cómo vemos esto? Puedes jugar con cualquiera de ellos. A ver, Ana María, decime cuál de todos, Ana. ¿Cuál patea primero? Y el que vos elijas, el que vos elijas, lo hacemos patear primero. Bueno, el número uno. El número uno, Marcelo Regiardo, creo que se llama. ¿Acá tu nombre era Marcelo? Sí, Marcelo. Bueno, Regiardo es de apellido. ¿Cómo es? Regiardo de apellido, ¿no? Sí, Regiardo. Regiardo, ¿puede ser pariente de un jugador de fútbol? ¿Pariente de un jugador de fútbol, tú? Casi el mismo, Matías. Ah, ¿sos el mismo? Sí. ¿Es Marcelo Regiardo? Sí. ¡Ah, yo lo saqué! Por eso, eso es lo que pasa. ¿Qué hacés acá? ¿Vos fuiste goleador del campeonato? Sí, vine a traer a mi nene, bueno, y justo me dieron este número. Pero el goleador de Independiente, no lo puedo creer. Bueno, que pasé entonces al loco, a Ana María elegiste bien, ninguna torta. Por favor, por favor. A Ana María sabe, ¿eh? A Ana María, ¿por qué no se va de directora técnica y nos dejamos de joder acá? Bueno. Yo lo vi tan parecido. Dale. Bueno, vamos allá entonces, vamos directamente hasta el punto de los tiros libres. El loco, cuidado que este goleador de Independiente, ¿eh? ¿Quién es? Este, este goleador de Independiente. Cierto, maestro. Loco, por favor. El goleador de la suerte se pone el arco y estamos jugando entonces de dos maneras. Con este telefónico, por supuesto, también acá podría el amigo llevarse todos los premios. Cuando quieras, es tu tiempo de participar. A ver, Regiardo, que jugó en el rojo, que jugó en el mirante Brown, que jugó en todas partes. Le pega el primero y a la barrera. 10.000 ya lo tenés, Ana María. A ver, Ana María reza porque el loco lo deje pasar. ¡Por favor! ¡Por favor! Si este es el que le pega bien, ahí va a rellear, va afuera. ¡Qué lástima! ¡A la María! ¡Qué lástima! Una pena, de verdad. Pero elegiste bien, eso sí. Sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Un beso, Matías. Te mando un beso grande. Chao, gracias. Chao, gracias a vos. Vos, Gallego, dale. Bueno, Matías, nosotros seguimos jugando en este caso el siguiente de los concursantes. Adelante, ¿cuál es el siguiente participante? ¿Tú? ¿Preparado? Muy bien, vamos allá, nos ponemos en el lugar. Tiempo entonces de seguir, esta vez sin el socio telefónico. Adelante, a patearle al loco y a ganar hasta 10.000 dólares. A ver, el loco mira y habla, el loco mira y habla. Se calza la vincha, le pega primero, el remate va cruzado, afuera, arriba. La colita no molesta, el shin tampoco. El loco, con polenta, la hinchada grita y el loco ya la está canchereando. A ver qué dice el loco. Se va. Y sí, se fue así señor, vamos con el siguiente participante. Adelante amigo, pasa por acá, pasa por acá, pasa por detrás mío siempre. ¿Y tú? ¿Quién participa? ¿Tú eres el que participas? ¿Por qué te escondes? Pues entonces a patearle, a ganar premios, adelante es tu tiempo. Vamos a preguntar nombres, pero sí va a ver si empieza a venir jugadores más seguidos. Este parece el renuncio, la primera arriba. El segundo remate va al ángulo, se va a cerquita. El tercero le va a pegar. Afuera, y el loco chilla. El loco se liberta aquí, el amigo que está en su casa, está con su remelita de vélez, ¿todo bien? ¿Vas a patear, vas a llevarte 10 lucas? Adelante, dice que 3, vamos a ver si son 3. 3 son 1500, el pitazo del juez Botía. No está implicado en ningún caso este. El primero va a la barrera. El segundo remate de derecha, exactamente al mismo lugar. La gente lo insulta. El loco con la roña de la uña. Y el último afuera. El primero ha sido la barrera, sería bárbaro. Y aquí tenemos entonces al último de ellos, con su sistema nuevo, como el descalzo, como en Kenia. ¿Qué es esto? ¿Cómo te llama? Luna, Cecilia Luna. Muy bien, acá lo tenemos en nuevo estilo, Matías, no sé si te gusta. Me parece que es justamente el chiste que se le hace a los que no saben jugar a nada. Le dicen ojota. Y con ojota no sé qué va a ser, esperemos que no se caiga. Empata. Bueno, esperemos que no se te caiga adelante cuando quieras. Es tu tiempo de ganar premio. Empata, me encanta, eh. Empata, me gusta. No tiene apuro, Macaya. Se cancherea. Ahí le va a entrar el primer derechazo. Después, hagámosle un clarito al pie, a ver cómo le queda todo colorado. El segundo remate va fuerte al medio. Cuidado, eh. Cuidado, que Kenia se viene. Le entra bien a la pelota el hombre. Buen remate, lo obligó al loco a tirarse. Con un poquito más de velocidad, le hubiera pegado rápido el otro. Un tiro cruzado arriba, se fue. Bueno, no pudo ser. Igualmente dimos muchísimas más chances. La ovación de la tribuna. Sí, señor, desde la cancha de Vélez seguimos repartiendo premios. Bien locos por el fútbol. Bueno, muy bien, se entiende, ¿no? Ahí está el gallego haciendo para que una mujer, una persona, llame por teléfono y puede elegir alguno de los que patea. Recién Marcelo Reciardo. ¿Se acuerdan con Juan Independiente? No hace tanto tiempo. Pateó, fue elegido.